Hola, bienvenidos al informativo del Gobierno Provincial de Orellana. En estos 20 minutos, acompáñenos a conocer todas las obras y proyectos ejecutados por las autoridades provinciales. En la comunidad Dávila Viejo del Cantón Loreto, el Gobierno Provincial de Orellana realiza la construcción de un puente que permitirá la conectividad de todos los habitantes del sector. El panorama en el tema de acceso ha cambiado para los habitantes de la comunidad Dávila Viejo y Tormenta de la Selva. Ahora a diario se observa a hombres trabajando en la construcción del puente de 16 metros de largo por 4 metros de ancho. La obra la ejecuta el Gobierno Provincial de Orellana, quien contrató a la empresa Trax Warren Constructora para la construcción de esta obra con una inversión de 210.472 dólares. Hemos tenido muchos problemas, mucho peligro. Y ahora agradezco a la señora prefecta que ha tenido esa amabilidad de darnos ese puente tan grandioso que están trabajando. Y en vista de eso, nosotros hemos tenido mucho sufrimiento como finqueros que lo somos dentro de esa comunidad. Ahora soñamos una tranquilidad y una seguridad para alguno poder caminar. Como le acabo de mencionar, agradezco a la señora prefecta que tuvo esa grande voluntad de apoyarnos a nosotros. La obra contribuye en el acceso y seguridad a las comunidades del sector. Son cerca de 200 familias quienes debían caminar ya que no contaban con un puente seguro. La construcción permitirá que los vehículos puedan recorrer sin ningún inconveniente. Se sienten una gran comunidad ellos, porque tienen como transportar lo que es el café, como ellos tienen para adentro, tienen lo que es cosecha, lo que es maíz, café. Y ellos se sienten abatibles porque a la que combinan el puente ya los carros pueden pasar adentro y ellos salen nomás tranquilamente a vender lo que es su producto. La finalización, tenemos planeado finalizar ya el puente, lo que es, ya a fines de este mes. Una obra que une a familias, que construye sueños. Uno de los grandes emprendimientos productivos impulsados por la prefectura de Orellana es el proyecto de Café Montañita. A continuación les presentamos todo el proceso de industrialización de este producto. Desde 1860 se cultiva café en Ecuador. El cultivo de café en la Amazonía ecuatoriana tuvo sus inicios con el proceso de colonización, ampliándose a partir de la explotación petrolera en 1970. Actualmente, el café representa uno de los principales ingresos económicos de colonos y nacionalidades. En Francisco de Orellana, Parroquia El Dorado, se encuentra la fábrica de café molido y tostado Montañita, que es administrado por la Asociación de Mujeres del Triunfo, que trabajan desde el año 2003. Ya una vez que nos organizamos, hemos seguido unidos, trabajando, gestionando ante las entidades públicas para que nos apoyen y hemos recibido así el apoyo especialmente del Consejo Provincial. Esta asociación recibió el apoyo de la Prefectura de Orellana en el año 2014 y 2016, dotándoles de infraestructura y maquinaria para la tecnificación de Café Montañita. ¿Específicamente la estructura, toda la estructura desde el Consejo Provincial? Sí, así es, toda la estructura. ¿Qué año fue entregado esto? En el 2014. En este 2017, perdón, 2016, ya empezando el mes del año 2017, recibimos lo que es la maquinaria. El proceso inicia almacenando la materia prima. Y se colocan los mejores granos. Seguidamente, se transporta hasta un elevador que lleva el producto hasta la máquina tostadora, donde el proceso dura de 12 a 13 minutos. Una vez que es tostado, pasa un enfriador. Para ser transportado a los hilos del molino. Donde es molido y listo para enfundarse. Tenemos que pasar acá a las mesas, donde se llena, se pesa, se va sellando y luego ya poniendo en los debidos cartones. Este producto de a poco va tomando fuerza. Ahora puedes encontrarlo en diferentes tiendas de la ciudad y también a nivel nacional. De mi parte y a nombre de todos mis compañeros socios, estamos muy agradecidos porque, en verdad, gracias a ella, que desde que ella fue alcaldesa del cantón, hemos recibido nosotros ese apoyo, siempre hemos estado con ella trabajando. Café Montañita es uno de los proyectos ambiciosos que el gobierno provincial de Orellana ha apoyado constantemente. Por esta razón, ahora se constituye en un producto de primera calidad en la provincia. Seguimos sembrando futuro. La coordinación de nacionalidades del gobierno provincial de Orellana continúa fortaleciendo a los gobiernos comunitarios. En esta ocasión, la comunidad Manduruyacu recibió equipamiento informático. La coordinación de nacionalidades del gobierno provincial de Orellana impulsa el desarrollo de las comunas y comunidades, proveyéndoles herramientas de trabajo. El viceprefecto de Orellana entregó materiales y equipos informáticos a la comuna Manduruyacu y Estrellayacu, en la parroquia San Luis de Armenia. Hemos visto que la comunidad hay el interés de seguirse preparando, de seguir manejando su organización de la mejor manera. Ellos tienen acá la organización, les va a servir para llevar la parte contable de la administración mismo, de los fondos y los recursos que entran de las diferentes actividades que ellos realizan acá en esta comunidad. Estamos muy contentos con la compañera perfecta de poder servir a nuestra provincia. Nos han permitido, lo seguiremos haciendo con ese mismo cariño, con ese mismo amor, que nos hemos caracterizado siempre, de servir a nuestro pueblo de la provincia. La ejecución del proyecto es a través de la Mesa Provincial de Nacionalidades. Las comunas beneficiadas recibieron un computador, una impresora, un proyector, un armario metálico, un escritorio y materiales de oficina, con una inversión de 4.933 dólares con 68 centavos. Nosotros hemos hecho ya los proyectos, hemos hecho todos los procesos de contratación pública y hemos hoy día entregado a Manduruyaco y también a la comuna Estrela de Yaco, cada uno con un valor aproximado de 2.466 dólares a cada comuna que hemos entregado hoy día. Con el aporte del gobierno provincial, especialmente de nuestra prefecta, pues esto les ayudará realmente a la comuna para que realicen sus trámites, para que realicen sus gestiones ante otras instancias del Estado. El concejal rural del Cantón, Francisco de Orellana, manifestó que los equipos informáticos contribuirán en el trabajo administrativo de los gobiernos comunitarios de las nacionalidades. Nosotros estamos muy agradecidos y en algunas comunidades he constatado que nuestro gobierno provincial, liderada por la señora prefecta, pues está haciendo un buen trabajo para las comunidades, ya que está llegando con todos los presupuestos que las comunidades lo requieren, lo cual pues este tipo de obras, equipos informáticos que llegan a las comunidades es un beneficio importante. El equipo informático es una herramienta útil para el uso y manejo de los moradores y el aprendizaje de la niñez, indicó el personal docente de Manduruyaco. Sí, compañeros, estoy contentísimo porque ya que ahora la comuna, como una Manduruyaco, ya tengo algo de apoyo del gobierno comunitario, entonces pues estoy contento. Por su parte, las mujeres de Estrellayacu agradecieron a la prefectura y afirmaron que la tecnología ayuda el desarrollo de la comuna. Muchísimas gracias por esa comunidad, es para nosotros una herramienta muy grande para nuestra comunidad, para así capacitar a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, para nosotros seguir aprendiendo más. Es muy importante este proyecto que siga apoyando más para nosotros seguir superando. Los gobiernos comunitarios de las nacionalidades se fortalecen con el apoyo de la prefectura de Orellana. Agradecer a nuestra prefecta por el cumplimiento que se da de darle mantenimiento, especialmente a las vías, a los caminos vecinales, que es una prioridad para nosotros como agricultores, pues poder ver y constatar que al darle mejoramiento a los caminos, pues a las vías, pues es más facilidad de acceso para nosotros poder sacar nuestro producto. Continuamos trabajando en el mantenimiento vial de nuestras comunidades. Somos obras y no palabras. Prefectura de Orellana A mí me parece muy bien porque nos ayuda a todos los agricultores, es un beneficio que nos ayuda a nosotros mismos como campesinos que somos de nuestra comunidad, nos ayuda a poder salir más adelante porque por medio de esta máquina podemos sembrar muchos productos y esto nos ayuda de mucho a nosotros y me parece muy bueno. Ojalá que esto no quede así, sino que cada año podamos todos ser beneficiados. El Gobierno Provincial de Orellana ¡Sí, coge! Las autoridades provinciales entregaron varios incentivos a quienes actualmente son las reinas de la provincia, reina de nacionalidades y reinas de la Expo Orellana 2017, además de su corte de honor. En un acto organizado por el Gobierno Provincial de Orellana, se galardonó a las señoritas que participaron en las festividades de provincialización. Reina de la Provincial de Orellana, reina de la Provincial de Orellana y reina de la Expoferia. Además, se premiaron a las señoritas que obtuvieron otras dignidades. La alegría por recibir sus premios que con esfuerzo obtuvieron se vio evidenciado. Carolina Rodríguez, reina de la provincia, recibió un incentivo económico de 2.500 dólares y premios de los auspiciantes. Cada esfuerzo tiene su recompensa. Quiero decirles que estoy comprometida a trabajar por nuestra querida provincia de Orellana y ya estoy tomando en cuenta las propuestas de todas las chicas de ayudarme, de formar un equipo de trabajo. Tenemos en mente con Elsie hacer un trabajo en conjunto, que ya hemos de estar mencionando posteriormente. Y agradecerles realmente de todo corazón. Muchas gracias. Mientras que la señorita Pachamama Ñusta Orellana, Elsie Tanguila se le entregó una moto 175 y un televisor LED. Ella, al igual que su corte de honor, se siente contenta por recibir esta recompensa a su esfuerzo. Gracias, hemos tenido una bonita experiencia. Espero que nos llevemos súper bien. Y gracias. En el mismo evento, se premió a la reina de la mejor expoferia de la Amazonía, Yanael Alvarado, que recibió una moto, un televisor LED, un cine en casa, además un premio sorpresa. Se le entrega ya, de la llave de esta preciosa moto que le corresponde a usted, de esta pantalla, cine en casa, y algún pequeño obsequio también que está ahí. Y eso es, con mucho cariño que lo hacemos todos quienes hemos estado en la coordinación de la expoferia. El señor viceprefecto de la provincia, ratificó el apoyo, y el compromiso de trabajar con cada una de ellas, que estarán integrando la Fundación Reina de Orellana. Es decirles, señoritas reinas y su corte de honor, de que el Consejo Provincial, especialmente en las dos fundaciones ahorita ya, Fundación Reina de la Provincia, y Fundación Newstrawalmi, Reina de la Provincia, seguirán teniendo todo nuestro respaldo, las señoritas, especialmente las reinas, que tienen que coordinar con cada una de su corte de honor, y, por supuesto, pues con el apoyo también de la ciudadanía, desde sí a días anteriores. De esta manera, se cumple con la planificación de las diferentes comisiones de las festividades de la provincia, quienes premiaron a sus reinas con sus respectivas cortes de honor. Orellana se sigue fortaleciendo como destino turístico. En esta ocasión, la prefectura entregó equipamiento y homenaje a diferentes emprendimientos turísticos comunitarios de la provincia. La coordinación de turismo del gobierno provincial de Orellana, impulsando el turismo comunitario, entregó maquinaria y equipos a los emprendimientos turísticos comunitarios Mishquillacu y Aliguasi de la parroquia San José de Daguano, en el Cantón Loreto. ¿El gobierno provincial de Orellana? ¡Sí, pobre! El proyecto de fortalecimiento a los emprendimientos turísticos tuvo una inversión de 4.684 dólares con 11 centavos, beneficiando a 127 familias. La entrega de bienes contribuyen al mejoramiento de los servicios que brindan estos centros de turismo comunitario. Esto nos va a servir para poder trabajar, para buscar el recurso económico para nuestro grupo social que estamos, el grupo de emprendimiento, y que nos dará beneficio para todos los turistas que van a visitar y están visitando. Y estamos trabajando como cuatro años y en ello pues todos estos materiales nos van a servir para seguir trabajando para bien de toda la colectividad y también para bien de la parroquia y del Cantón y de la provincia. La Coordinación de Turismo de la Prefectura de Orellana ha brindado capacitaciones a los socios de los emprendimientos con el objetivo de mejorar su funcionamiento en atención al turista. Esto nos ayudará para que nosotros busquemos auto-económico con el fin de que nuestros visitantes dejen un granito de arena con el fin de que hacer el auto-financiamiento. Estos emprendimientos que hacemos no es con el fin de hacer otros tipos, sino que buscar una manera de financiamiento para que nuestros futuros sigan el camino que mañana pasado nos va a servir bastante. Pues yo agradezco a la señora Prefecta este apoyo que tiene y nosotros también estamos muy motivados de seguir adelante. Con este proyecto se cumple con el desarrollo turístico sustentable en la provincia, convirtiendo a Orellana en un destino turístico para visitar. Música Agradecer a nuestra Prefecta por el cumplimiento que se da de darle mantenimiento especialmente a las vías, a los caminos vecinales, que es una prioridad para nosotros como agricultores poder ver y constatar que al darle mejoramiento a los caminos, a las vías, es más facilidad de acceso para nosotros poder sacar nuestro producto. Continuamos trabajando en el mantenimiento vial de nuestras comunidades. Somos obras y no palabras. Prefectura Dorellana Con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana y recuerden este feriado visitar los diferentes destinos turísticos que tiene Orellana, el último paraíso. Música